Yo soy el Dr. Pavel Reynoso, soy oncólogo clínico, formo parte de esta gran familia del INCAC. Estoy, laboro y me desarrollo en la consulta de lo que son los tumores del tórax y del pulmón, formo parte de la unidad funcional, así como también me encargo de los tumores del sistema nervioso central, melanomas y sarcomas. Estamos hoy, en el día de hoy, perdón, para hablar de lo que es la concientización y conocimiento y prevención de lo que es el melanoma, en vista a que este próximo día 23 se celebra la concientización y la lucha contra este tumor maligno. Muy bien. Entonces, antes de hablar de melanoma, hay que especificar que este se agrupa dentro de lo que son los tumores de la piel. Los tumores de la piel son los tumores más frecuentes, las neoplasias malignas más frecuentes que son diagnosticadas a nivel mundial, y esas se pueden dividir en dos formas, aquellos que son melanomas y los que no son melanomas. Y dentro de los que no son melanomas, que abarcan más del 80-90% de los tumores de piel, aquí podemos agrupar a dos entidades, que es el calcinoma de células escamosas, o el calcinoma epidermoide de piel, y la otra entidad, que es el calcinoma vasocelular. En conjunto, forman lo que son los tumores no melanocíticos, y abarcan más de un 90% en relación a lo que son los tumores de piel. Ya menos del 10%, ya así, entonces, se encuentra lo que es el melanoma maligno. Entonces, ¿qué decir del melanoma maligno? El melanoma es una entidad maligna, como su nombre lo dice, muy agresiva, que deriva principalmente de lo que es el melanocito. ¿Qué es el melanocito? El melanocito es una célula que forma parte de nuestra piel. Nuestra piel está formada por varios tipos de células, y dentro de estas células hay una diferente que se llama melanocito, que es la que se encarga de liberar o producir la melanina, que es un pigmento que le da coloración al pelo, a la piel, y brinda protección. Contra lo que son los rayos ultravioletas del sol. Entonces, al brindar esta protección, evita que podamos recibir algún tipo de daño de los rayos ultravioletas. Entonces, como el melanoma deriva de esta célula, entonces vamos a dar algún tipo de importancia a esa misma célula. Entonces, el melanoma a nivel mundial abarca lo que es un 5% de todos los tumores que son genocicados, de todos los tumores, dígase tumor de mama, tumor de pulmón, cualquier otro tipo de tumor, ese alcanza el quinto lugar de diagnosticado y el 5% de todos los tumores que se diagnosignan también. Entonces, es más frecuente en hombres que en mujeres. Se presenta aproximadamente a una edad, el pico de aparición es a los 65 años, y la mortalidad se acerca a los 71 años, o sea, una vez se ha diagnosticado. Y en cuanto a lo que es la incidencia de nuevos casos de este lado del mundo, nos tomamos en cuenta lo que es la epidemiología, la incidencia en Estados Unidos. En Estados Unidos, para el 2021, se espera un número aproximadamente de 110.000 casos de nuevos melanomas, y de esto se espera una mortalidad de 7.000. Entonces, aquí en la República Dominicana, la incidencia de tumores, de este tipo de tumor, pero aquí le abarcamos el tumor de piel, esta abarca entre un 4, un 3.7% de los casos nuevos. Pero, ¿qué pasa? Que no lo pone como melanoma solo, sino que están todos agrupados. En nuestro país todavía no se han ramificado los tumores de la piel, y en conjunto, tanto los melanomas como los no melanomas abarcan un 3.7, 3.8% de la incidencia. O sea, esto tomado a la estadística del 2017 del INCAR y del otro instituto, que también ve un gran número de pacientes oncológicos, del 2018. Entonces, esos son los datos actuales que tenemos, que en la población dominicana, la incidencia de tumores de piel es de un 3.7% en relación a todos estos tumores. Entonces, ya hablo del sexo, que se presenta más frecuentemente en hombres que en mujeres. La raza. La raza es muy importante porque esta juega un papel importante, la raza, por el hecho también de que se relaciona mucho con lo que es herencia familiar y genética. Es más frecuente en personas de raza blanca, con pelo rubio y pelo rojo. Esto ya lo detallaremos más adelante, en cuanto hablemos de lo que es la historia familiar, relacionada a cáncer melanoma, relacionada a familiar. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que existen para que una persona pueda tener melanoma? Bueno, la primera que podríamos hablar es la que forma parte de la herencia familiar, que aproximadamente el 10% de los tumores de los melanomas está ligado a herencia, y esto ya sea por mutaciones que tengan una alta penetrancia o una baja penetrancia, me explico. Si no, o sea, lesiones o mutaciones de baja penetrancia o alta penetrancia son aquellas que, dependiendo de qué gen sea que se mute, pues entonces esta va a desencadenar una alta incidencia de melanoma o una baja incidencia de melanoma. Por ejemplo, de alta penetrancia tenemos mutaciones en lo que son, ¿cómo me explico? Genes que tienen que implicarse en lo que es la división de la célula normal del melanocito, dentro de esta podemos mencionar algunos como son la ciclina dependiente de quinaza N2A o la ciclina dependiente de quinaza 4, que lo que hacen es estos complejos que regulan el ciclo celular, o sea, la forma en la que una célula, en la que un melanocito se divide. Si vemos que esta célula tiene algún daño y no se debe dividir con ese daño, entonces estos intervienen, arreglan ese daño y evitan que la célula se reproduzca de una forma normal y no nace un cáncer. Ahora, cuando hay alguna mutación en estas que mencioné, en la ciclina dependiente de quinaza N2A o en la ciclina 4, se dañan estas y no pueden resolver o arreglar esa división celular, entonces aquí viene la división de esa célula anormal y consecuentemente viene el cáncer. Entonces, eso fue la parte familiar. ¿Cuáles son otros factores que están vinculados o relacionados con la aparición de un melanoma? Pues los nevos o lunares, los nevos benignos, que es simplemente un nevo, es un lunar, que es un tumor benigno del mismo melanocito, pero que no tiene estas características de malignidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a un lunar le agregamos lo que es un factor externo, dígase, una luz ultravioleta del sol, cualquier tipo de luz ultravioleta, que es lo que denominamos como un factor externo, este factor externo va a dañar el ADN de la célula de ese melanocito y va a hacer que esa célula pase a un proceso de displasia, o sea, que esa célula deje de parecerse a una célula normal y se vaya más pareciendo a lo que es una célula maligna. Entonces, en este sentido, así vemos como un melanocito puede convertirse de displásico a melanoma por efecto de la luz ultravioleta. ¿Y qué es lo que hace la luz ultravioleta? Que daña el ADN de esta célula al tener un ADN dañado, entonces esa se va a replicar de una forma anormal, como ya explicamos anteriormente, se va a formar un tumor, y este tumor va a tener la capacidad de invadir cualquier otro sistema, dígase a ganglios, dígase a otro órgano, cerebro, pulmón e hígado. Otros factores de riesgo para el melanoma. Y el hecho de haber tenido un melanoma, un primario de melanoma, es un factor de riesgo para tener otro melanoma secundario. O sea, me explico. Yo fui diagnosticado, por ejemplo, con un melanoma, pero por el hecho de yo ya haber sido diagnosticado con este melanoma, yo tengo aproximadamente en los dos primeros años, que son los años más peligrosos para desencadenar otro melanoma, tengo ese riesgo. Este riesgo puede ir hasta más de 40 años. La inmunosupresión. La inmunosupresión es un factor de riesgo para el desarrollo de melanoma. Principalmente para aquellos pacientes que son receptores, en los cuales se le ha recibido donación de algún órgano. Por el hecho ya de tener esto, nuestro cuerpo es inmunodeprimido y tenemos la tendencia y la facilidad de desarrollar cualquier tipo de tumor y principalmente un melanoma. Ahora, hemos hablado mucho de lo que son los rayos ultravioleta. La sensibilidad a la luz ultravioleta. Las personas que son de piel blanca, dígase, aquellas personas que son rubias también y más los pelirrodos, tienen tendencia a tener una mutación en un gen, que es el gen de la melanocortina. La melanocortina es una hormona que estimula el melanocito para la producción de lo que es la melanina. Una vez entonces se produce la melanina, tenemos esa protección. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay una alteración de ese gen, no se va a producir adecuadamente la melanina, entonces no vamos a tener esa protección. Y es lo que pasa con los pacientes de piel blanca, rubios o robos, que tienen una mutación en el receptor de la melanocortina, no se puede producir bien y se puede liberar bien el pigmento de la melanina, entonces perdemos esa protección y ya estamos sensibles a que los rayos ultravioleta puedan dañar la célula del melanocito y convertirse en un cáncer. Y ya también otro factor de riesgo que hemos hablado, que es la exposición a los rayos ultravioleta, que ya hemos dicho que daña lo que es el melanocito, no se libera bien el pigmento, la melanina, entonces ahí cogemos el riesgo de padecer un melanoma. Entonces, ¿de qué depende la luz ultravioleta? Y es algo muy importante. No por el hecho de que estemos expuestos a los rayos del sol, vamos ya a que yo voy a presentar un melanoma. No. Hay diferentes tipos de exposición. Hay una exposición que es intensa y una no intensa. Por ejemplo, una exposición intensa es cuando yo voy a la playa, que descubro todo mi cuerpo, me expongo al sol, a una hora pico, donde hay una mayor concentración de estos rayos, entonces estoy más expuesto. Eso es lo que se llama una exposición intensa. A diferencia, por ejemplo, yo tengo un hermano que es ingeniero, que él trabaja siempre con el sol, pero que usa sombrero, lentes de sol, protector solar, ropa para evitar la mayor exposición a rayos X, perdón, a rayos ultravioleta. Entonces, esto disminuye lo que es la intensidad de la luz ultravioleta. Entonces, me expongo de forma prolongada, pero no de una forma intensa, que es con lo que pasa con los pacientes, por ejemplo, que van a la playa y duran en sus horas de sol de alta intensidad. Esto sí. Bien. Entonces, una vez se ha sido diagnosticado con melanoma, pasa al oncólogo, a nosotros, que tenemos la función de estadificar, de ver en qué etapa está el tumor, que es simplemente ver qué tanta cantidad de tumor hay en nuestro cuerpo. Y para eso se realizan varias pruebas, si estamos pensando que es una enfermedad avanzada. En base al estadiaje, entonces, vamos a decir si es una enfermedad local, una enfermedad locoregional o una enfermedad metastásica. Entonces, para eso tomamos lo que es el tamaño y el grosor del tumor, midiendo lo que nosotros siempre, el TNM, que eso es lo que da el estadiaje, el tamaño del tumor, la N de si hay ganglios linfáticos y la M de si hay presencia de metastasis en algún otro órgano. Entonces, se hace un rejuego dependiendo del tamaño del tumor, de si hay ganglios o adenopatías en la zona adyacenta donde se encuentra el tumor o si hay presencia de metastasis. Entonces, se agrupa en grupos, que es la enfermedad que está local, la enfermedad que está locoregional y la enfermedad metastásica. Entonces, ¿cómo es que se da lo de melanoma? ¿Cómo es que surge en realidad el melanoma? Ah, tenemos una pregunta. Sí, doctor. Un momento. Dice que si tengo un lunar extraño, no sé a qué se refiere con la palabra extraño, quizás le está creciendo, quizás tiene pelito, no sé. ¿Debo ir a mi dermatólogo o qué doctor detecta el cáncer? Sí, eso va, yo lo iba a hablar en lo que era la parte de prevención o de evaluación y es que todo lunar nuevo o un lunar, vamos a siempre a, tenemos una normotécnica que es el ABCDE de los lunares, la A de asimetría, o sea, si un lado del tumor, perdón, si un lado del lunar es diferente al otro lado. La B, los bordes, si son unos bordes, si hay asimetría en esos bordes, si esos bordes son regulares o son irregulares, la C del color, si ha cambiado el color en la evolución de su aparición, la E, que es la evolución, o sea, si ha crecido, si no ha crecido, eso se toma en cuenta. Una vez esto se ha evaluado, entonces se procede a tomar una biopsia y ya inmediatamente cuando se tenga el reporte de la biopsia, pues se ve, dependiendo de lo que haya. Si es un melanoma, se trata como un melanoma. Si es una lesión benigna, pues los hermatólogos le dan su seguimiento anual viendo la evolución de esa lesión, si tiene algún cambio en cuanto a la característica que pueda asemejar a una enfermedad maligna. Bien, entonces, eso fue respondiendo a la pregunta. Continuando con el tema, pues bien, ¿cómo es que se da esa evolución del melanoma? Pues muy frecuentemente, había dicho que la, no tan frecuentemente, un 10% está asociado a mutaciones, pero cuando no es asociado a mutaciones, tenemos un nebo, el lunar, en el cual pasa de un nebo a lo que es un nebo displásico cuando recibe esa luz ultravioleta, una vez se sigue el estímulo de la luz ultravioleta, ese nebo displásico puede evolucionar a una célula maligna. O sea, va, tiene dos tipos de crecimiento, los nebos. Un crecimiento horizontal, que es el crecimiento radial, en cuanto al diámetro, y un crecimiento vertical, que es el más peligroso, que es en cuanto a grosor. Al tener un crecimiento vertical, entonces este ya puede, usualmente los melanomas, la piel tiene, la piel tiene tres capas, que es la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo o hipodermis. Entonces, usualmente, el melanoma se encuentra en lo que es la unión dermoepidérmica. Una vez ya el melanoma se ha desarrollado, cuando tiene un crecimiento vertical, entonces es que tiene la capacidad de invadir cualquier otra estructura, un ganglio linfático, y a partir de ahí ya entonces hacer metástasis. Entonces, pasa este proceso. Nebo, que recibe los estímulos de la luz, de la luz ultravioleta, ese nebo es el torma nebodisplásico, y ese nebodisplásico empieza a crecer en anchura y en grosor. Y ya entonces ahí vemos que tiene la capacidad de diseminarse, o a ganglios linfáticos, o a cualquier otro órgano, dígase pulmón, hígado, o cerebro. En cuanto a qué puede hacer que todo esto favorezca, este crecimiento de ese tumor. A nivel molecular, a nivel científico, hay vías que regulan lo que es el crecimiento celular, en que una célula pueda crecer, proliferar, invadir, y hacer metástasis a otros órganos. Y dentro de estas vías podemos encontrar que usualmente hay genes que controlan el crecimiento de una célula. Si una célula está creciendo muy rápido, entonces ese gen actúa y bloquea ese crecimiento para que deje de crecer. Por ejemplo, eso es lo que pasa en una de las mutaciones que se ven en un 60 o un 65% de los melanomas, que es la mutación del VIRAP. El VIRAP normalmente controla ese crecimiento. Cuando hay una mutación en este gen, entonces lo que se va a ver es una hiperactivación del VIRAP que va a estimular a la célula del melanocito a que crezca más, crezca más, crezca más. Llega un momento que crezca, prolifera, invade, y tiene la capacidad de invadir otros tumores. Entonces, ¿dónde se va el melanoma? ¿Hacia dónde? Ya lo hemos ido mencionando, pero ¿cómo ocurre este proceso? Primero, podemos tener lo que son lesiones satélites. O sea, tenemos un tumor, un melanoma en la piel que puede irse de forma adyacente alrededor de la misma lesión, que son las lesiones satélites, que es cuando están a menos de 2 centímetros de distancia del tumor, o metástasis ya en tránsito, cuando son lesiones que han sobrepasado esos 2 centímetros, pero todavía no han llegado a un ganglio linfático. Una vez el melanoma ha crecido más de 1 milímetro, ya tiene la capacidad de invadir cualquier otro órgano. Puede irse a pulmón, puede ir a hígado, pero no necesariamente para llegar al cerebro tiene que haber hecho invasión a otros órganos. Se pueden ver casos en los que el paciente tiene una metástasis a cerebro sin necesidad de haber tenido una metástasis en otro órgano. Entonces, ¿qué debemos hacer en esas personas que son de alto riesgo para melanoma? Esa persona de piel blanca, que son rubios, peli rojo, con muchos lunares. Ah, algo importante en cuanto a los nevos o los lunares. Se hizo un estudio, principalmente en personas blancas, peli rojo, para valorar como factor de riesgo la presencia de los nevos o de los lunares, y se vio que aquellas personas que tienen, a nivel de la espalda, hombres más de 17 nevos, es un factor de riesgo para, tienen un factor alto para desarrollar melanoma. Y en mujeres, en espalda, la presencia de más de 12 nevos. Entonces, por esto es la importancia de todo paciente que haya padecido de melanoma, o todo paciente que tenga, que sea de test de color claro, peli rojo, de que se haga una evaluación anual, de incluyendo el pie, desde el pelo, o sea, el cuero cabelludo, que debe incluido cabeza, tronco, abdomen, extremidades, las interfalas, entre los dedos de los pies, porque hay varios tipos de melanoma. O sea, clínicamente puede haber un melanoma superficial, que es el que más frecuente vamos a encontrar, un melanoma que es tipo nodular, como si fuera un nódulo, o melanoma que fue el lentiginoso, o el melanoma que se encuentra en palmas y plantas, que es el que se llama melanoma crack. Ahora, algo muy importante, el melanoma no solamente se encuentra en el exterior. También podemos encontrar melanoma en lo que es la conjuntiva del tracto respiratorio, en la mucosa del tracto respiratorio, en la mucosa del aparato digestivo, dígase esófago, estómago, intestino, así como también en la mucosa vaginal y en el coroides a nivel ocular. Entonces, ya hablamos de lo que era el escrutinio, la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? O sea, tratar de disminuir el riesgo, disminuyendo la exposición a las rayas ultravioletas. O sea, usar sombrero, gorras, lentes de sol, protector solar que sea mayor de 15, usar ropa que nos proteja, que nos cubra completo, evitar la hora de exposición al sol, no estar expuesto a esas horas pico, a mediodía. En aquellos pacientes que tienen el antecedente, realizarse sus chequeos anuales, o dependiendo en cómo considere el dermatólogo, así como también hay que evitar los baños esos artificiales, los bronceados artificiales, también se ha visto que esos son asociados a melanoma. Entonces, ¿qué más decir? Una vez se ha diagnosticado ya el melanoma, y ya hemos visto qué tanta enfermedad hay en nuestro cuerpo, o sea, lo hemos estadificado, entonces vamos a dar tratamiento. ¿De qué depende el tratamiento? De si es una enfermedad local, de si es una enfermedad locorregional, o si es una enfermedad metastásica. En el caso de una enfermedad local, el tratamiento es la cirugía, se hace una cirugía donde se trate de sacar el tumor completo, con unos bordes alrededor que queden limpios, o sea, que queden con tejido sano, ese es el tratamiento. Ahora, cuando hay una enfermedad que sea locorregional, o sea, una enfermedad que aparte de que tenemos el melanoma, tenemos enfermedad en ganglio, dígase por ejemplo, los ganglios son las adenopatías, que las adenopatías van a depender del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, un melanoma en una pierna que tenga adenopatías a nivel de la región inguinal, pues se trata de hacer una cirugía completa, incluyendo lo que es la recepción del tumor completamente, con la recepción de los ganglios simpáticos, entonces ya luego de este tipo de cirugía se considera. Actualmente, tratamiento luego de la cirugía y también tratamiento para la enfermedad metastásica, ya la quimioterapia no se utiliza. Ya estamos muy modernizados, se toma tratamiento en base a si tiene una mutación o no, si tiene la mutación del virapus, se puede dar un tratamiento con pastillas, dirigido específicamente para esa mutación. Así como también estamos en la era de la inmunoterapia, dígase para aquellos pacientes también que luego de la cirugía se haya visto que había enfermedad en esos ganglios, en esas adenopatías, pues también hay indicación de la inmunoterapia, que no es quimioterapia, pero sí es un tratamiento novedoso que se está utilizando. Y ya para la enfermedad metastásica, como ya había dicho, ya la quimioterapia no se ha visto que tenga algún cierto beneficio, más que todo puede agregar toxicidades a nuestro cuerpo. Igual, con la enfermedad localmente avanzada, pero esta se puede tratar de inicio con el tratamiento dirigido en base a una mutación o el tratamiento con inmunoterapia. Ahora, ¿de qué depende? ¿De cómo nos va a ir? ¿Cuál va a ser el pronóstico de esta enfermedad? O sea, los factores pronósticos en sí del melanoma. Tenemos los factores propios del tumor. El primero es el nivel del grosor. Mientras más gruesa, o sea, mientras más penetrancia, mientras más invada tejido, hay peor pronóstico. Asimismo, la presencia de ganglios linfáticos. Y todo esto, ¿qué es? Mientras mayor grosor, la presencia de ganglios linfáticos se va a asociar a que haya más metástasis en otros órganos. Asimismo, también por parte del tumor, vemos en una prueba de sangre que se realiza la LDH, la presencia de la LDH, que es una enzima que puede estar elevada ante cualquier tipo de proceso inflamatorio. Se ha visto que en el melanoma es un factor pronóstico de que si se encuentra elevada, pues hay una tendencia a que pueda haber metástasis o micrometástasis en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y esto, entonces, impacta en una pobre supervivencia. Entonces, una vez ya visto todo esto y tratado, pues podemos valorar qué tan bien o qué tan mal le puede ir al paciente que se ha sido denocicado con melanoma. Yo creo que estas informaciones para el público en general fue la que consideré que debía dar. Si tienen alguna duda o pregunta de cómo se trata o cómo se diagnostica, pues estamos aquí abiertos a ustedes. Ok, ahí es una pregunta con relación al tratamiento. ¿Efectos secundarios del tratamiento? Bueno, los efectos secundarios van dependiendo de qué tipo de tratamiento se ve. Por ejemplo, en la inmunoterapia, que no es quimioterapia, es simplemente que nuestro cuerpo recibe un medicamento que va a estimular nuestro sistema inmune para que se active ese sistema inmune que funciona como defensa y ataque a esas células tumorales. Pero dentro de los efectos secundarios, así como actúa a nivel del tumor, así puede actuar a nivel de otros órganos, inflamándolos, por ejemplo, puede producir tiroiditis, hepatitis, inflamar el hígado, inflamar el tiroides, inflamar el pulmón, inflamación, porque es un medicamento que lo que hace es que aumenta la función de nuestro tejido de defensa y así mismo como actúa a nivel del tumor, puede actuar a nivel de otros órganos. Y ya el tratamiento específico con, por ejemplo, con pasillas, ese ya depende de qué tipo de tratamiento se pueda utilizar. Otra pregunta. Doctor, tengo dos preguntas más. Cuéntame. Dice que, ¿qué tratamiento sería el más aconsejable? Yo sé que ya usted abordó eso, pero vamos a tener paciencia con el que se nos unió. Siempre que se pueda operar es lo ideal, porque esto va a impactar en la supervivencia a largo plazo. O sea, si sacamos un tumor completo, si sacamos un tumor con los ganglios y ya vemos que se le puede dar otro tipo luego del tratamiento, luego de la cirugía, pues perfecto. Pero lo ideal sería operar de inicio. Ahora, una vez ya el tumor ha hecho metástasis, pues ya no se puede operar. Y lo que se da es tratamiento con lo que ya he mencionado anteriormente, con el tratamiento dirigido para la mutación o para la inmunoterapia. Doctor, usted ha sido muy felicitado, con muchas manitas arriba, muchos corazoncitos. Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿son muchos casos de micosis fungoides en República Dominicana? Bueno, ese dato no te lo podría dar, porque en realidad micosis fungoides sale fuera de lo que es mira y de trabajo. O sea, no podría decirte en realidad ese dato, perdón. No, no, está bien. Dice aquí, ahí, lo felicitan otra vez por tan excelente labor informando no solo a la comunidad médica, pero también a la población de pacientes que están aquí viendo esta transmisión. Lo felicito. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Y si quiere, yo sé que de verdad, y lo felicito yo también, por lo claro y lo completo que ha sido y de verdad que muchísimas felicidades. Pero si quiere brevemente hacer un resumen para aquellos que se nos han unido al final, lo puede hacer ahora. Bien, muchas gracias. A mí me encanta esto de hablar. ¿Qué decir a la población? Vamos a protegernos. O sea, sabemos cuáles son los factores de riesgo que pueden desarrollar o hacer que, por ejemplo, un lunar crezca. Vamos a cuidarnos y vemos en nuestra piel que tenemos un lunar diferente. Vamos a ir a un dermatólogo. No, por favor, no busquen información en internet que no sea confiable. Vayan a un médico. Evalúense. Vayan al dermatólogo. Usen filtro solar. Usen protección. Usen lentes de sol. Si tienen que usar un sombrero, una gorra, usen ropa que los proteja. Si son aquellas personas que trabajan en ambientes donde hay exposición a alta concentración en el rayo ultravioleta. Y si ya tú eres un paciente que está significado con melanoma, pues no dejes de visitar a tu oncólogo. No dejes de hacerte tus evaluaciones anuales con un dermatólogo para ver si tienes un nuevo lunar. O sea, todo es prevención. Si encontramos algo que esté mal, pero lo encontramos a tiempo y se pueda dar un tratamiento quirúrgico, dar un tratamiento que sea curativo y no tener que enfrentarnos ante una enfermedad metastásica, porque una vez sea una enfermedad metastásica, el pronóstico no es muy bueno. Así que en la prevención está el punto de encontrar una enfermedad temprana. Pues de verdad que otra vez les reitero las gracias y les felicito por la información tan confiable. Usted verdaderamente que es un experto. Quien me lo recomendó para el tema no se equivocó. Así que gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero lo hayan disfrutado.